hola qué tal muy buenas bienvenidos al informativo de la revista like mi nombre es Teresa de la parra y después de este fin de semana festivo regresamos con las noticias contándote las cosas más importantes que han sucedido en la provincia de almería estas son nuestras noticias destacadas en portada y esta es una muy buena noticia para la provincia de almería precisamente en la semana pasada hablábamos de la falta de comunicación aérea y terrestre con el tema del tren aquí en nuestra provincia que esperábamos que llegaran muchos turistas cosa que no ha pasado pero desde la diputación de almería nos llega una muy buena noticia como he dicho y es que tras las reuniones profesionales entre la diputación provincial de almería y tour operadores en la feria internacional del turismo en londres el world travel market comenzaron a dar buenas noticias o sus primeros frutos ya que el destino cosa de almería recuperará dos conexiones aéreas con el reino unido y captará 20 mil nuevos turistas gracias a la alianza con el tour operador ti uc veamos la nota desde la diputación de almería hemos tenido una importante agenda institucional y profesional en la vuelta del market en este sentido quiero agradecer en primer lugar el compromiso de los trabajadores del servicio provincial de turismo y en segundo lugar la firme convicción y apuesta decidida por parte del presidente para seguir haciendo de la marca costa almería una referencia que por tanto se vea beneficiado todo el sector turístico de nuestra provincia a las importantes conversaciones que hemos tenido tanto con agencias de viajes también con portales de venta también con la promoción para seguir fortaleciendo el posicionamiento de la marca costa almería hemos tenido también líneas de conversación con tour operadora y también con aerolíneas y en este sentido podemos anunciar que vamos a recuperar el vuelo de la compañía tui con la provincia almería que va a permitir también conseguir un récord en esta compañía con respecto a nuestra provincia para el año 2022 que hará que 20.000 turistas británicos vengan a nuestra provincia al lado de esta compañía y por tanto nuestra enhorabuena porque se trata de una gran noticia también hemos querido y quiero reseñarlo una importante apuesta por el sector cultural de la provincia así nos parece que el patrimonio de la provincia almería unido a la ciudad la cultura y a la inminente puesta en marcha del museo del realismo español contemporáneo nos sitúa evidentemente como una gran referencia en definitiva la diputación de almería va a estar al lado del sector turístico de la provincia para en primer lugar curar las heridas que la pandemia les ha ocasionado y en segundo lugar hacerlo más fuerte más robusto y así que siga siendo un motor económico de generación de empleo para toda almería que más que un parrandón vallenato para recibirnos a nosotros como colombianos y a los extranjeros patrocinador de todos estos eventos bonitos hasta en el cielo y es que durante este fin de semana el alcalde y el presidente de la provincia se de la Diputación hicieron muy buenas relaciones públicas. El Ayuntamiento de Almería, a través de la empresa municipal Almería Turística, EMAD, participó en la apertura de la feria turística con diversas reuniones de trabajo con profesionales de la industria. El alcalde de la ciudad, Ramón Fernández Pacheco, junto al concejal de promoción, Carlos Sánchez, y técnicos municipales mantuvieron distintos encuentros con tour operadores, aerolíneas, influencers y medios de comunicación para promocionar los numerosos atractivos de la capital. Unas 10.000 personas conocieron las bondades del variado producto turístico de Almería con sus enclaves, su extensa oferta de turismo activo, patrimonio histórico, cultural, calidad gastronómica y su singular litoral. El destino Costa de Almería desembarca en el mercado británico, desembarca en el Reino Unido, precisamente para seguir consolidando esos turistas de este país que vienen a nuestras costas, que vienen a nuestro interior, que en definitiva vienen a toda la provincia. Una buena parte del turismo internacional que tiene Almería es del Reino Unido, por tanto tenemos que estar aquí enseñándole toda la singularidad, hablando con compañías, con tour operadores, con compañías aéreas, con tour operadores online y online, precisamente para seguir potenciando nuestro destino Costa de Almería como su principal preferencia para que puedan viajar los turistas británicos a Andalucía. Polvillo Nuestro buen pan de cada día Estamos en la galería comercial de Oliveros Almería Si hace unos días estaba muy de moda Cosentino, hoy es noticia nacional. Y es que esta empresa y sus propietarios, los hermanos Cosentino de Olula del Río, Francisco y Eduardo Martínez, tienen una fortuna que llega a los 500 millones de euros y entran en el puesto número 61 de la lista Forbes de los 100 más ricos de España. Francisco cuenta con el 40% del grupo Cosentino, al igual que su hermano Eduardo, sociedad anónima que se completa con el 20% del capital social del que dispone el otro hermano José. La compañía que preside Francisco acaba de recibir, como aquí se lo contamos, la medalla Reino de España, la trayectoria empresarial de manos del rey Felipe VI en Almería. Un evento del que fuimos testigos aquí en la revista Like y Almería Televisión. ¡Hagamos eco! ¡Contacto eco-medio! ¡TV arroba suaresmota.com! ¡Ojo a la cultura del bienestar! Y la noticia extra tiene que ver con el Halloween, que pese a todas las recomendaciones e indicaciones, volvió a ser uno de los días que más llamadas de emergencia se recibieron. Durante el domingo día 31 se coordinaron en la sala del 112 de Almería 125 emergencias entre las 00 y las 5 horas de la madrugada, un total de 38. El número de llamadas recibidas al servicio de emergencia andaluz desde la provincia de Almería ha ascendido hasta 1132, lo que confirma que la popularización de la celebración del Halloween deja esta jornada como una de las más activas del año para el servicio de emergencias. También algunos contenedores fueron incendiarios por gente que todavía no sabe comportarse. Y hasta aquí las noticias de la revista Like a través de todos nuestros portales digitales y Almería Televisión. Gracias a ustedes seguimos creciendo. Mi nombre es Teresa de la Parra, nos vemos mañana. Adiós.